33 cuando Mace salió de la habitación del hospital de su Padawan, su mente estaba tan turbulenta que apenas era consciente de lo que lo rodeaba. A pesar de la tranquila reserva que mostraba en su exterior, por dentro había una masa de pensamientos y emociones contradictorias. No se había sentido tan desequilibrado desde que tomó a Depa como su Padawan por primera vez y tuvo que enfrentarse a ser repentinamente responsable de la salud y la educación de un niño. Con una respiración profunda, buscó separar y dominar cada una de sus emociones salvajes de forma independiente. Era una técnica de meditación que había desarrollado hacía décadas, para cuando su control realmente amenazara con perderse. El principal de sus sentimientos era la ira. Mace sabía que era demasiado propenso a enojarse, y lo había sido desde que era un niño. Era una parte de él, un viejo adversario que hacía tiempo que había aceptado. Incluso entonces, la rabia que sentía ahora lo sorprendió. Aurasin había atacado a Naruto. Herido un grupo de jóvenes. Mató a un niño. Un joven Jedi. No cualquier joven Jedi, sino el amigo cercano y la familia adoptiva de su Padawan. Mace no conocía muy bien a Vir, pero sabía que Naruto la había considerado su hermana menor. Aparte de eso, ella había sido una joven Jedi y ahora estaba muerta. Asesinado por un cazarrecompensas de mala vida. Como te atreves, se detuvo. El infierno que se encendía en su pecho amenazaba con estallar y consumir todo a su paso, pero lo dominó. Lo acepté. No lo controlaría. Luego sintió alivio. Alivio de que Naruto todavía estuviera vivo. Alivio de que solo un iniciado hubiera fallecido. Sin embargo, mezclado con ese alivio había una gran cantidad de vergüenza. A Naruto le habían roto la mitad de los huesos del cuerpo y le habían quemado la piel. Ahsoka había sido brutalmente golpeada. Barris y Galdós casi habían muerto. Vir había muerto. Se sentía egoísta por su parte a alegrarse en medio de semejante tragedia. Una vez más, cortó esa línea venenosa de pensamiento antes de que pudiera ganar terreno. Lo que había sucedido fue terrible, sí, pero no tanto como podría haber sido. Encontraría todo el bien que pudiera entre los malos y, por ello, lo consideraría más caro. No tenía sentido castigarse a sí mismo por sus propios sentimientos. Hacerlo sería inútil e irresponsable. Después del alivio vino la aprensión. A pesar de que tanto él como Yoda habían dicho que el consejo no castigaría a Naruto, sabía que no sería tan simple. Mientras Mace confiaba en que Naruto no sería expulsado ni ninguna otra tontería por el estilo. Todavía había algunos en el consejo que lanzaron una mirada ectérica tanto a él como a Jiraiya. Creían que los dos ex shinobi eran peligrosos y usarían el incidente de Rago como excusa para restringir a Naruto al templo para un estrecho seguimiento. Mace comprendía sus preocupaciones, por fuera del lugar que fueran, pero no podía permitirlo. Naruto no era peligroso. Lo último que necesitaba ahora era que lo trataran como a un criminal. De alguna manera, Mace tuvo que convencer a sus compañeros consejeros de que Naruto necesitaba su guía, no su censura. Eso lo llevó claramente a la maraña final de pensamientos que daban vueltas en su mente. Durante todo el tiempo que entrenó a Naruto, Mace había sido consciente de que su padauan tenía un enfoque de las emociones muy diferente al de la mayoría de los Jedi. Al principio, Mace lo había considerado una tontería, casi peligroso. Había pasado toda su vida dominando sus emociones, separándose de ellas, sin permitir ni una sola vez que alimentaran sus acciones. En apenas dos años, Naruto y Jiraiya habían cambiado todo eso. Ver a su padauan aprovechar descaradamente cada uno de sus sentimientos, formar un apego a cada ser que conocía y aún así lograr brillar en la fuerza como una supernova, había obligado a Mace a durar de lo que alguna vez había considerado una verdad inquebrantable. No se había dado cuenta de cuánto había estado cuestionando el código Jedi hasta que Naruto lo reprendió por trivializar la muerte de Vila hace apenas un minuto. Cuando el niño, ahora joven, terminó de gritar, Mace descubrió que no podía estar en desacuerdo con él. Había necesitado todo su autocontrol como maestro Jedi para no dejar que la conmoción se reflejara en su rostro cuando se dio cuenta de que ya no estaba de acuerdo con el código al que había dedicado su vida. Aún más sorprendente fue darse cuenta de que hacía algún tiempo que no creía en ello. Mace no estaba dispuesto a empezar a aceptar cada emoción que sentía. Era un hombre demasiado reservado para eso, pero descubrió que ya no rehuía la filosofía de Jiraiya como antes. No podía pretender condenar a Naruto por sus apegos cuando tan claramente le daban fuerza. Después de pasar tanto tiempo rechazando tales cosas, tratar de aceptarlas ahora era desalentador. Sin embargo, la fuerza le dijo que este era el camino a seguir. Se sentía como si un gran punto de ruptura cósmico, en una escala que nunca antes había visto, se estuviera extendiendo lentamente por la galaxia. No sabía qué pasaría cuando se rompiera, pero estaba seguro de que cambiaría a la república y a los Jedi para siempre. Perdido en sus pensamientos, maestro hindú. La voz inesperada casi lo hizo saltar por el techo y disparó su ritmo cardíaco por un breve segundo, hasta que reconoció al hablante. Para su vergüenza, Mace había estado tan absorto en sus propios pensamientos que no había prestado atención a su entorno. Perdóname. ¿Te asusté? La maestra Fai preguntó desde dónde estaba parada contra la pared, discreta a pesar de su reputación. Mace creyó detectar un destello de picardía en sus ojos mientras lo veía recuperarse del shock que le había causado. Cualquier otra persona podría haberse perdido, pero él había pasado los últimos dos años entrenando a Naruto Uzumaki. Conocía esa mirada en cualquier lugar. Un poco, admitió. ¿Puedo ayudarle, maestro Fai? Esperaba hablar contigo sobre tu padawan, dijo, con un leve atisbo de decepción. Una pequeña parte de Mace, la parte que había sido sometida repetidamente al sentido del humor único de Naruto, alardeaba de triunfo por no morder el anzuelo. Me parece un Jedi de lo más inusual. Él es eso, dijo Mace con cuidado. No estaba seguro de a dónde quería llegar con sus preguntas. Por supuesto, conocía la reputación de la maestra Fai, pero no la conocía personalmente. Nunca he visto a un Jedi tan emocional y, al mismo tiempo, tan firmemente arraigado en la luz. Aún más notable si se considera lo que el niño ha sellado dentro de él. Mace la miró, pero su rostro y su lenguaje corporal no revelaban nada. De cualquier otro maestro, habría sospechado que le estaban dando un golpe velado a Naruto, pero las palabras de Fai parecían completamente genuinas. Por favor, camina conmigo, dijo. El maestro Yoda debería ser parte de esta conversación. Curioso y algo desconcertado, Mace la siguió por el pasillo hasta la pequeña sala de espera que Yoda había requisado para contactar a Coruscant y concertar una reunión del consejo. Al parecer, el gran maestro acababa de terminar de realizar una hololamada, a juzgar por la mirada que estaba dirigiendo al sistema de comunicaciones. La tecnología y Yoda nunca habían sido buenos compañeros de cama. Las orejas de Yoda temblaron cuando se acercaron y miró hacia arriba. Cuando vio al maestro Fai, el ceño fruncido desapareció de su rostro y fue reemplazado por una sonrisa cariñosa. Es bueno verlos a los dos, lo es. Joven Naruto, ¿cómo está? Tan bien como podía esperar, dijo Mace. Se culpa a sí mismo por lo que pasó. Le dije lo contrario, al igual que Hiraiya, pero puede pasar un tiempo antes de que él mismo lo acepte. Creo que sus amigos ayudarán con eso, dijo Fai. Tiene fuertes vínculos con quienes lo rodean. Pude sentir cómo lo fortalecen. H-R-R-M-M-H. Es bueno escucharlo, eso es. Sin embargo, lo más preocupante es su roce con el lado oscuro. Mírenlo con amabilidad usando el poder del Kyuubi, muchos no lo harán. Mace habló lentamente, con cuidado de no dejar que su confusión interior enturbiara sus pensamientos. Naruto cometió un error peligroso, sí, pero no está más cerca de caer ahora que hace una semana. Me preocupa que algunos de los otros consejeros sean excesivamente duros con él. Yoda asintió y sus orejas cayeron unos centímetros. Mace se compadeció de su cansancio. A lo largo de los años, los debates sobre Naruto y Hiraiya habían ocupado una cantidad desproporcionada del tiempo del consejo. La continua resistencia de tantos maestros hacia los dos antiguos Shinobi, incluso si provenía de una genuina precaución, se había vuelto aburrida. A medida que más y más caballeros, e incluso algunos maestros, aceptaron la filosofía de Hiraiya, las facciones conservadoras dentro de la orden sólo se hicieron más ruidosas. Este debate será serio. Pero creo que tiene algo que decir, maestro Fai. La mujer eterna inclinó levemente la cabeza, como si hubiera esperado que Yoda adivinara su propósito. Sí, maestro. No es una solución perfecta, pero creo que satisfará a los miembros más cautelosos del consejo. Más importante aún, creo que ayudará a Naruto a aceptar lo que pasó en Rago. ¿Has desarrollado un interés en Naruto, eh? La fuerza me dice que él es importante, tanto para los Jedi como para la galaxia en su conjunto. Fue difícil, pero pude mirar a través del velo del lado oscuro y vislumbrar su futuro. Mace Inalo bruscamente ante eso. Esas vislumbres eran casi imposibles, y lo habían sido durante años. Sólo los acontecimientos futuros de importancia monumental todavía eran discernibles a través del velo, e incluso esos eran poco más que vagas formas en las aguas turbias. Su estimación de las habilidades de Fai aumentó drásticamente, si es que aún podía vislumbrar siquiera un indicio del futuro de un individuo. Este es un punto de inflexión para Naruto, continuó. Uno de muchos que vendrán. Más importante aún, él está sufriendo y yo soy un sanador. Es mi deber ayudarlo. ¿Cómo sugieres que lo hagamos entonces? Preguntó Mace. Me confieso que no estoy seguro de cómo proceder. La sonrisa de Fai se desvaneció y su rostro se puso serio. Mi sugerencia no está exenta de riesgos. Sin embargo, creo que es la mejor opción que tenemos. Dime, ¿estás familiarizado con el templo Jedi en lo tal? Ella les contó su plan. Mace frunció el ceño al principio, pero finalmente aceptó. Ella tenía razón. Era arriesgado, pero también ayudaría a Naruto. Eso hacía que, a sus ojos, valiera la pena cualquier cantidad de riesgo. Ahora quedaba la simple cuestión de convencer al consejo. Mientras se sentaba y se centraba para la reunión, no pudo evitar el suspiro que escapó de sus labios. Este iba a ser un día largo. Naruto y Jiraiya se sentaron juntos en silencio por un rato. Jiraiya parecía contento de estar junto a él, algo por lo que Naruto estaba profundamente agradecido. Había recibido todos los consejos que podía soportar por el momento. Lo que necesitaba ahora, más que nada, era no estar solo mientras intentaba encontrar la respuesta a la pregunta de Mace. Al poco tiempo, no supo cuánto tiempo, la maestra Fai regresó a la habitación y desactivó el campo de privacidad. Hiraiya, el maestro Yoda pidió tu presencia. Está en la sala de espera al final del pasillo. Hiraiya frunció el ceño y miró a Naruto. No voy a dejar solo a mi ahijado en este momento. Por supuesto que no, dijo Fai, sonriendo. Su presencia amable y tranquilizadora era casi surrealista. Me sentaré con él. De todos modos, ya es hora de otra sesión de curación. Estará a salvo bajo mi cuidado, te lo prometo. Hiraiya todavía parecía inseguro, pero Naruto le dio un golpe en el brazo. Continúa, Sensei. Ya la escuchaste, estaré bien. Ni siquiera intentaré escapar, lo prometo. Pasaron unos segundos, pero finalmente Hiraiya cedió. Bien, mocoso. Iré a ver qué quiere el jefe. Hizo una pausa al salir por la puerta y se volvió hacia Fai. Gracias, dijo, por cuidarlo. De todos ellos. Estoy realmente agradecido. Fai le inclinó la cabeza. Fue un placer. Creo que es el deber de un Jedi cuidar de todos los que lo necesitan. Un sentimiento que creo que ambos comparten. Es bueno ver a la próxima generación de Jedi continuar con esa tradición, incluso si molesta a algunos. En el consejo de vez en cuando. Hiraiya sonrió ante eso y le lanzó un descarado saludo antes de salir por la puerta. Fai se rió en voz baja para sí misma y sacudió la cabeza antes de caminar hacia Naruto. Un hombre muy curioso, tu padrino, dijo mientras acercaba una silla para sentarse junto a su cama. No es un convencional, bueno, cualquier cosa, creo, pero sigue siendo un buen hombre. Un muy buen hombre. Arias viene en seguir sus consejos, aunque sospecho que no siempre, su ejemplo. Le sorprendió un poco escucharla elogiar a Hiraiya de esa manera. A la mayoría de los maestros Jedi no les agradamos mucho ni él ni yo. Piensan que somos demasiado emocionales, demasiado peligrosos. Frunció el ceño y miró hacia donde Ahsoka todavía dormía. Tal vez tengan razón. Quizás. Quizás no. Quizás eso dependa de usted, más que de ellos. Ella cerró los ojos, e incluso con el chakra residual del Kyuubi interrumpiendo su conexión con la fuerza, todavía podía sentir su presencia abrirse y derivar. Preveo que, de hecho, podrías recorrer un camino oscuro. Podrías quemar la galaxia hasta convertirla en cenizas si así lo deseas, y nadie podría hacer mucho para detenerte. Naruto se estremeció ante sus palabras, pero no se atrevió a interrumpir. Siguió hablando, su voz aún tranquila, incluso cuando el sudor le cubría la frente y su rostro se arrugaba por la concentración. La fuerza se reunió a su alrededor, tan espesa que casi podía verla. Igualmente, preveo un camino diferente. Uno de luz. Puedes tomar todos los obstáculos que has enfrentado y todos los que están por venir, y convertirlos en una fuerza para la luz como ninguna otra. Hay oscuridad por delante. No podemos evítalo, pero en esa oscuridad podrías brillar aún más. Como sea que elijas, barrerás esta galaxia como una tormenta. El tuyo nunca ha sido un destino pequeño, Naruto Uzumaki. Solo te queda a ti decidir cuál es. Fai abrió los ojos y la acumulación de fuerza a su alrededor se disipó en un instante. Naruto la miró fijamente, con los ojos muy abiertos, mientras ella jadeaba y se secaba el sudor de la cara. Estaba pálida y su cuerpo pareció hundirse débilmente por un momento antes de recuperar la compostura. Cuando ella tomó un vaso de agua, él notó que su mano temblaba levemente y se movió para ayudarla a mantenerla estable. Gracias, Padawan, dijo una vez que terminó de beber. Eso me costó más de lo que había previsto. ¿Eso fue, qué fue eso, maestro? Preguntó, incluso mientras intentaba no pensar en sus palabras. Algo de lo que ella había dicho, miré hacia el futuro. Tu futuro, específicamente. Naruto se quedó boquiabierto y su mandíbula se aflojó. Desde hace años, incluso a los miembros del consejo les ha resultado prácticamente imposible ver el futuro más allá de unas pocas semanas. Incluso Yoda apenas podía discernir más de unos pocos meses por delante, y eso era vago e indistinto. Lo que Fai acababa de hacer implicaba esperar años, tal vez incluso décadas. ¿Cómo? Pensé que el lado oscuro estaba nublando el futuro. Fai asintió con cansancio. Lo es. Incluso cuando entrecerré mi mirada solo a ti, todavía me tomó bastante tiempo hacerlo. Sin embargo, no vives tanto como yo sin aprender algunos trucos. No pude ver ningún detalle, pero ¿qué? Lo que dije es verdad. Tienes un gran destino, para bien o para mal. Entonces podría ir mal entonces. Naruto gimió y hundió la cabeza entre las manos. Esto no era en lo que quería pensar ahora. Soy peligroso. Se sobresaltó cuando sintió una mano fría tomar su mandíbula e inclinar su rostro hacia arriba. Por supuesto que puedes caer, y por supuesto que eres peligroso, dijo, y su voz no contenía nada más que comprensión y paciencia. Se sintió como un estudiante de la academia otra vez, con Irukasensei guiándolo lentamente hacia una conclusión obvia que se había perdido. Cada Jedi puede y cada Jedi lo es. Sin embargo, lo que estaba tratando de señalar es que tienes una opción. No todos la tienen, no siempre, pero tú sí. Eso es lo verdaderamente importante que vi. Es ahora y siempre dependerá de ti qué camino tomar. Pero, ¿qué pasa si no sé cuál camino es cuál? Preguntó Naruto, su voz apenas era más que un susurro. Pero, Fai sonrió y le apartó el pelo de los ojos. Entonces podrás hacer lo que puede hacer cualquiera que tenga la suerte de tener amigos y seres queridos. Miró a Ahsoka por un momento y luego nuevamente a él. ¿Puedes pedir ayuda? ¿Ah sí? Ella se rió, un sonido alto y claro que ahuyentó las sombras y provocó un eco en él. ¿Ah sí, Bhagawan? Ahora, sigamos con tu sesión de curación. Cuanto más rápido puedas sacar ese chakra residual de tu sistema, mejor. Quitar el chakra biju restante de su cuerpo involucró principalmente a Naruto sentado quieto mientras Fai sostenía su cabeza entre sus manos y meditaba. Podía sentir su presencia de la fuerza trabajando en todo su cuerpo, aunque incluso si sus sentidos no estuvieran confusos, no habría tenido idea de lo que ella estaba haciendo. Todo lo que podía decir era que sus esfuerzos eran complejos a un nivel más allá de cualquier cosa que él hubiera presenciado, y mucho menos intentado, y notablemente efectivos. Con cada minuto que pasaba, Naruto sentía que su conexión con la fuerza se hacía más fuerte y clara. Al final de la primera hora, se sentía mucho mejor, aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de volver a la normalidad. Si su conexión típica con la fuerza era como nadar en aguas cristalinas, esto era más como andar a tientas en una piscina llena de algas con las manos atadas. Después de haber terminado con él por el momento, alegando que no sería bueno estresar demasiado su sistema de una vez, dirigió su atención a Ahsoka. Mientras repetía el proceso con el dormido Toruta, la llegada de otro rostro familiar sirvió para distraer a Naruto. Bant, dijo con una débil sonrisa. Es bueno verte. La sanadora Mon Calamari le devolvió la sonrisa antes de darle una mirada crítica. Es bueno verte también, Naruto. Aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Nunca había visto un grupo de jóvenes en tan mal estado, y te traté después de esa vez que tú y Anakin intentaron construir su propio deslizador. Motor sin chatarra. Sí. Debería haberlos protegido mejor. Su rostro decayó y Bant le dio una palmadita comprensiva y algo húmeda en el brazo. Tonterías. Por lo que tengo entendido, es solo gracias a ti que tengo pacientes vivos. No conozco a ningún otro paraguán de tu edad que podría haberlo hecho mejor y no dejes que nadie te diga a lo contrario. Ahora, veamos qué curado estás. Estoy bien ahora, Bant. Puso los ojos en blanco, lo cual era un espectáculo digno de ver en un Mon Calamari, y sus agallas se agitaron con exasperación. Sí, estoy seguro de que piensas eso. Ahora cállate y déjame examinarte. Naruto gimió, pero cedió. A estas alturas ya era unida y vuelta familiar entre los dos, y se consoló con esa familiaridad. Gruñendo entre dientes, se quitó la camisa y la dejó seguir con cualquier tontería tortuosa que le pareciera necesaria. Pensó que podría haber escuchado una risa de la maestra Fai, pero cuando miró, ella parecía tan serena como siempre. ¿Cómo están todos? Preguntó mientras ella empujaba, empujaba y empujaba un poco más. Era difícil no estremecerse ante algunos de sus golpes suaves. Al parecer, algunas zonas de piel todavía estaban bastante sensibles. Curando muy bien. No debería haber nadie que se quede quieto. Ella le lanzó una mirada penetrante y Naruto inmediatamente se congeló. No debería haber ningún daño permanente, aunque Barris y Galdós necesitarán algunas semanas de fisioterapia. Los medicamentos que usaron en Trilla tuvieron algunos efectos secundarios desagradables, pero los estamos descartando. Eso es bueno. Incluso para sus oídos, su voz sonaba rígida. Realmente eran buenas noticias, y realmente estaba contento de que ninguno de ellos sufriera lesiones a largo plazo, pero no parecía el tipo de cosa que debía celebrar. En primer lugar, nunca deberían haber resultado heridos. Ahora se supone que debo sentirme bien porque solo necesitarán unas pocas semanas de fisioterapia. ¿Qué tan complicado es eso? Antes de que pudiera sumergirse demasiado en pensamientos oscuros, una mano palmeada le dio una ligera palmada en el hombro y lo devolvió a la realidad. Los ojos oscuros y bulbosos de Vant se clavaron en los suyos. La empatía y la comprensión llenaron los orbes líquidos, como si pudieran ver los pensamientos burbujeando en su mente. Celebra cualquier victoria que puedas encontrar, Naruto, susurró Vant. Créame, ayuda a buscar la luz en una mala situación. No busque la oscuridad. Ya hay suficiente de eso. Intentó responder, negar que estuviera haciendo tal cosa, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Finalmente, él simplemente asintió, aunque solo fuera para que ella dejara de mirarlo así. De repente se cansó de ver tanta compasión en los ojos de la gente. Bien. Ahora, todavía tienes muchas microfracturas en todo nuestro esqueleto, y tu piel aún no ha terminado de regenerarse por completo. No te obligaré a tomar otro baño en un tanque de Bacta, pero quiero que te lo prometas. Me lo tomaré con calma durante los próximos días. Descanse lo suficiente y no realice ninguna actividad extenuante. ¿Entendido? Él gimió, pero no se atrevió a discutir. No con Master Fai en la habitación. Desafiar a Vant era una cosa. Demonios, incluso se había arriesgado a ignorar al Maestro Che en el pasado. El Maestro Fai, sin embargo, lo asustó muchísimo. Ella le recordaba un poco a una mezcla entre Shizune y Tsunade. Con la disposición amable del primero y el poder aterrador del segundo. Una vez que estuvo convencida de que Naruto, por una vez, iba a seguir las órdenes de su médico, Vant se acercó a la cama de Ahsoka y envió un suave empujón de la fuerza a su mente. Gracias a la curación anterior del Maestro Fai, Naruto pudo detectarlo en el borde de sus sentidos de la fuerza. Le tomó unos minutos, ¿qué tan cansada había estado? Pero finalmente gimió y sus ojos azules se abrieron. A juzgar por su voz, todavía estaba aturdida y desorientada por el sueño, pero Vant y Fai respondieron gentilmente a sus preguntas murmuradas sobre dónde estaba y qué había sucedido. Sin embargo, Naruto los desconectó. Ella obviamente no sabía que él estaba allí y él no quería escuchar accidentalmente algo a lo que no era bienvenido. Después de unos segundos, uno de ellos activó otro campo de privacidad alrededor de la cama de Ahsoka, silenciando su conversación y desdibujando sus figuras. Cualquier pregunta que tuviera y cualquier prueba que Vant decidiera realizar aparentemente no tomó mucho tiempo, porque el campo de privacidad cayó después de sólo unos minutos. Ella lo miró y le dedicó una breve pero muy aliviada sonrisa. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Vant tosió para llamar su atención. Te diré lo mismo que le dije a Naruto, dijo. Tus heridas aún se están curando, así que no las estreses. Intenta no moverte demasiado, por ahora. Si te sientes cansado, descansa. Si te duele, descansa. Si necesitas ayuda, llama a un sanador. O yo mismo o el maestro Fai estará cerca. ¿Entiendes? Ahsoka asintió, con la misma renuencia que Naruto, pero pareció satisfacer a los dos sanadores. Vant se fue, diciendo que tenía que ir a ver a los demás, pero Fai se quedó un momento más. Puedo sentir que ustedes dos tienen mucho que discutir, dijo. Solo recuerda, los Jedi obtienen fuerza unos de otros tanto como de la fuerza. Esa siempre ha sido nuestra mejor arma contra la oscuridad. Con eso, salió de la habitación, dejando a Naruto y Ahsoka solos. En el momento en que la puerta se cerró, Ahsoka se quitó las mantas y sacó las piernas vendadas del costado de la cama. Con una mano apoyada contra la pared para sostenerse, luchó por ponerse de pie. El corazón de Naruto dio un vuelco cuando sus piernas temblaron bajo su peso. Ahsoka. ¿Qué estás haciendo? Estás herida. No deberías estar, la chica más joven le lanzó una mirada y la mandíbula de Naruto se cerró. No había sido exactamente una mirada furiosa, pero sus ojos ardían con una determinación feroz tan fuerte que lo desafiaba a decir una palabra en su contra. Ella iba a levantarse y caminar, decía esa mirada, y él, los sanadores y el universo en general podrían doblegarse si pensaban lo contrario. Algo cálido se encendió en su pecho al ver a Ahsoka mantener su fuerza interior voluntaria, incluso después de todo lo que debió haber pasado. Paso a paso, tambaleante, se acercó cojeando a él. Varias veces pensó que ella podría caerse, pero cada vez que tropezaba, su fuerza de voluntad ardía con más fuerza, se enderezaba y seguía adelante. Finalmente, llegó al lado de su cama, jadeando y haciendo muecas de dolor, pero todavía erguida. Apoyándose con una mano en el marco de la cama, extendió la otra y le tocó la cara. Antes de que él pudiera preguntar qué estaba haciendo, ella jadeó y lo abrazó. Fue incómodo, y el movimiento repentino le costó el equilibrio a Ahsoka y lo obligó a soportar su peso, para que no terminara en el suelo. Normalmente, podría haber soportado su peso sin problemas, pero tal como estaban las cosas, tuvo que luchar para no terminar él mismo en el suelo. Naruto ya había estado allí una vez hoy y no estaba interesado en volver a visitarlo. Al final, ella terminó acostada en la cama, más o menos encima de él. Su nueva posición no pareció molestarla en lo más mínimo, a juzgar por cómo simplemente lo abrazó con más fuerza. El abrazo desesperado no fue particularmente cómodo, dadas sus heridas, pero lo dejó de lado para devolverle el abrazo a Ahsoka. Pensé que ibas a morir, susurró ella, su aliento le hizo cosquillas en la mejilla. Miraste y no te despertaste. Pensé que ibas a morir. Naruto tuvo que tragar un nudo en la garganta ante la evidente preocupación en su voz. Ahsoka rara vez mostraba vulnerabilidad y no sabía cómo manejarla. Le dio unas suaves palmaditas en el trasero mientras intentaba pensar en algo reconfortante que decir. Bueno, todavía estoy vivo. Hizo una mueca incluso cuando las palabras salieron de su boca. Sonaban patéticos, pero no sabía qué más decir. Estoy bien Soka, de verdad. Ella se apartó con un bufido y lo fulminó con la mirada. Naruto, te vi. No tenías piel. Vi cómo se abría tu cara. No me digas que estás bien. Simplemente, simplemente no lo hagas. Realmente no había nada que pudiera decir al respecto, así que Naruto simplemente asintió y mantuvo la boca cerrada. Mentalmente, se preparó para la inevitable pregunta. Sabía que vendría desde que vio a Soka acostada en la cama que había abandonado recientemente. Ahora que estaba despierta, sabía que sería una de las primeras cosas que le preguntaría. Efectivamente, unos segundos después, Soka habló. Su voz era lenta y un poco vacilante, pero para él era tan ineludible como la marea creciente. Naruto, ¿qué pasó allí? Te convertiste en, ni siquiera sé cómo llamarlo. Nunca había oído hablar de algo así antes. ¿Qué fue? Era la pregunta que Naruto había estado anticipando, incluso temiendo, desde esa noche en el bosque con Mizuki e Iruka. Desde que se enteró del Kyuubi. Se había imaginado contárselo a Soka y a los demás muchas veces durante los últimos tres años, incluso quería hacerlo, pero siempre se había imaginado que sería en sus términos, no después de que ya hubieran vislumbrado al demonio sellado en su vientre. Ahora que finalmente había llegado el momento, sintió el familiar miedo al rechazo, trepar por su columna y penetrar sigilosamente en su cerebro. Visiones de Soka gritándole, maldiciéndolo y llamándolo monstruo pasaron por su mente. Respiró temblorosamente y apretó los puños por un momento antes de obligarse a relajarse. Eso, no es fácil de explicar. Le costó un esfuerzo evitar que le temblara la voz, pero lo consiguió. A Soka inhaló profundamente y se movió para sentarse contra sus almohadas, frente a él con brusquedad. Voy a necesitar que lo intentes. Cerró los ojos con fuerza y dejó caer la cabeza hacia atrás. Cuando no dijo nada, A Soka suspiró. Sé que tenéis muchos secretos, tanto tú como Jiraiya, y eso está bien. Lo entiendo. Pero no puedes simplemente no decir nada sobre lo que pasó. Apretó los dientes y trató de respirar otra vez para calmarse. No funcionó. A Soka, no es yo solo, maldita sea, Naruto. Su voz estaba llena de emoción, pero cuando él la miró, ella no parecía enojada. Sus ojos brillan con la misma determinación de antes, mezclada con algo más que él no pudo identificar. Sin sus habilidades empáticas, estaba atrapado tratando de leer su rostro, y Naruto nunca había sido el mejor leyendo a las chicas. Soy tu amiga, continuó, golpeándolo en el pecho con un dedo delgado de color naranja. ¿Por qué no puedes hablar conmigo? Si es algo malo, quiero ayudarte con eso. Te lo he dicho antes, no me digas que te deje y no me alejes. Por favor, solo háblame. Cuando a Soka terminó de hablar, estaba jadeando por la emoción que había puesto en sus palabras. Ella lo miró fijamente, con los ojos brillantes, como si lo desafiara a no responderle. Era la misma mirada que había tenido cuando se enfrentó a su forma de cuatro colas y desafió a un demonio armado con nada más que un sable de luz prestado. Pero, cualesquiera que sean las protestas y excusas que podría haber dado, murieron en sus labios. Ante una determinación como esa, Naruto no creía tener la fuerza para decir que no. Además, si había alguien en la galaxia a quien le iba a contar su mayor secreto, sería a Soka. Respiró temblorosamente por última vez, asintió y dio el paso. En Teton, en mi época, hace 50.000 años, había nueve entidades compuestas de chakra puro y vivo. Eran los seres más poderosos del planeta, tal vez incluso de toda la galaxia. Todos ellos eran desastres naturales andantes, con chakra ilimitado y poder destructivo. Los llamamos Bijuu. ¿Bestias con cola? Preguntó a Soka, traduciendo la frase en su cabeza. Naruto asintió y continuó. Solían arrasar las ciudades, destruyéndolas y matando a miles. Para detenerlos, mi gente los selló en recipientes vivientes. Humanos que contenderían a los Bijuu y actuarían como armas vivientes para su aldea, llamados Hinchuriki. Una vez sellados en ellos, pueden usar el poder del Bijuu, pero a un precio. El chakra es increíblemente tóxico y difícil de controlar. Además, si alguna vez se retira el Bijuu o se escapa de su anfitrión, el anfitrión muere. Mi madre era una de esas personas. Ella tenía el más poderoso de los Bijuu, el Kyuubi no Kitsune, sellado dentro de ella cuando era niña. A Soka frunció el ceño, confundida, pero afortunadamente no dijo nada. Naruto estaba agradecido por eso, al menos. Ya era bastante difícil para él contar esta historia sin interrupciones. Si tenía que parar, no sabía si tendría fuerzas para empezar de nuevo. Cuando una Hinchuriki hembra da a luz, el sello que mantiene sujeto al Bijuu se debilita, aparentemente. Algo que tiene que ver con la energía de la madre desviándose hacia el bebé o lo que sea. De todos modos, la noche en que nací, mi padre, el Yondaime Okage, tuvo que reforzar manualmente el sello para evitar que el Kyuubi escapara y matara a mi mamá. Lo logró, pero alguien, no sé quién, pudo burlar su seguridad. No sé qué pasó después, pero de alguna manera esa persona secuestré a mi madre y liberé al Kyuubi. Tuvo que detenerse allí por un segundo mientras luchaba por controlarse. Sus manos apretaron el marco de la cama con tanta fuerza que incluso dobló el marco de metal y se mordió la lengua por accidente. El sabor cobrizo de la sangre llenó su boca, pero estaba demasiado enojado para notar el agudo escozor. Incluso tres años después de que Hiraiya le hubiera contado sobre sus padres, todavía le quemaba saber que alguien, algún pedazo de escoria, había matado a su madre, y él nunca sabría siquiera quiénes eran. Habían asesinado a su mamá, a su mamá, ¿y para qué? El monstruo sellado en su estómago. ¿Esa cosa había valido la vida de su madre? ¿Qué clase de jodido y malvado, Naruto? Una pequeña mano tocó su codo, el contacto repentino lo sacó de su ira. Ahsoka lo miró, preocupación y simpatía llenaron su mirada en igual medida. Respiró hondo y utilizó una de las muchas técnicas de meditación que Mace le había enseñado para recuperar el control de su ira. Le tomó algunos intentos, e incluso entonces todavía podía sentirlo burbujeando en el fondo de su mente, pero finalmente Naruto se sintió lo suficientemente tranquilo como para continuar. Gracias, dijo, y ella asintió y sonrió por un momento. De todos modos, el Kyuubi arrasó la aldea. Mató a miles, tal vez más. Nada puede matarlo y nadie pudo detenerlo. Mi papá estaba lidiando con quien se había llevado a mi madre y nadie más pudo derrotarlo. Al final él debió haber ganado, porque apareció, lo inmovilizó, y luego él, él, él te lo selló, ¿no? Preguntó a Soka, con los ojos muy abiertos y horrorizada. Naruto asintió una vez. Sí. Eso es horrible. ¿Por qué te haría eso? Je, Naruto se rió amargamente. Hice la misma pregunta. Resulta que la familia de mi madre, el clan Uzumaki, eran algunas de las únicas personas que realmente podían sostener el Kyuubi sin explotar. Yo era el único en la aldea que podía usarlo. Por suerte, supongo. Murió sellándolo dentro de mí, y el Sandaime me encontró unos minutos más tarde. Ya sabes el resto. Eso es, ni siquiera lo sé. Entonces, allá en Rago, ese era el Kyuubi. Algo así como. Naruto miró hacia otro lado. No quería ver su cara cuando le contara esta parte. Cuando Bir, cuando ese mandaloriano mató a Bir, en cierto modo lo perdí. Intenté usar el poder del Kyuubi, pero no pude controlarlo. Ese chakra tenía tanta ira y odio que me abrumaba. Dolor y rabia y, supongo, el instinto animal se hizo cargo, y el zorro intentó que yo lo liberara. Casi lo hago también. Si no hubiera sido por ti, yo. ¿Qué quieres decir? Escuché tu voz. Incluso dentro de mi cabeza, te escuché. Me dio algo en que concentrarme además del dolor. Me diste la fuerza para recuperar el control y empujar el chakra del Kyuubi nuevamente al sello. Gruñó y golpeó la pared con la mano, abollándola. Aunque llegué demasiado tarde. Debería haber sido más rápido. Lo siento mucho, Ahsoka. ¿De qué estás arrepentido? La confusión impregnaba su voz y él se volvió para mirarla, un poco incrédulo. ¿Cómo ella no entendió? Ahsoka, te lastimé, dijo, señalando su estómago. Podría haberte matado. Acabas de decir que ese era el Kyuubi, Naruto. No fuiste tú. Bien podría haberlo sido, gruñó. Por alguna razón, el hecho de que ella no estuviera enojada le molestaba. Él había cometido un error, la había apuñalado y ella apenas estaba molesta. ¿Cómo no le estaba gritando? Nunca debía haber usado ese poder. Incluso cuando lo hice, debería haberlo controlado más rápido. Entonces no te habrías lastimado. Ella inclinó la cabeza y le lanzó una mirada que él no pudo identificar por un momento, pero no dijo nada. Finalmente, justo antes de que él mismo rompiera el silencio, Ahsoka puso los ojos en blanco y lo golpeó en el pecho. Entre sus heridas y el ángulo incómodo, el golpe no tuvo mucho poder detrás, pero aterrizó justo en uno de los parches de piel aún sensibles. Él hizo una mueca ante el repentino escozor, pero su repentina mirada cortó su protesta automática. Tú, Chris Karkin, bofetada, cerebro espacial, bofetada, nerferding, bofetada, idiota. Ella avanzó constantemente, golpeando el mismo punto dolorido en su pecho con cada insulto. Naruto no estaba seguro de si detenerla, tratar de hablar con ella o correr para cubrirse, y sabiamente se conformó con no hacer nada más que reprimir un silbido de dolor cada vez que su pequeño, pero sorprendentemente eficaz, puño golpeaba su torso. Eso. No fuiste. Tú. Esto, señaló su estómago vendado, fue apenas más que un rasguño. Si no hubieras recuperado el control cuando lo hiciste, el QB, o como quieras llamar a esa cosa. Me habría destrozado. Y a los demás inmediatamente después. ¿Entendiste eso? Entre los repetidos golpes en su pecho, ahora muy dolorido, y la ferocidad de Super Horata, a Naruto le tomó unos momentos recordar cómo hablar. Había sido el receptor de algunas reprimendas premiadas antes, pero algo en el fuego particular que ardía en los ojos de Ahsoka, convirtiéndolos en soles azules en miniatura, lo dejó sin palabras. Por supuesto, una vez que finalmente encontró su voz nuevamente, rápidamente hizo algo tonto con ella. Es decir, intentó discutir con ella. Pero tienes, fue todo lo que pudo decir antes de que Ahsoka le gruñera. Tampoco se trataba de una insignificante imitación humana. No, ella dejó escapar un gruñido apropiado de depredador. Del tipo que iba directo a la base de su cerebro y alertaba instintos de supervivencia que habían sido antiguos cuando los humanos todavía pensaban que caminar sobre dos piernas era una idea bastante ingeniosa. Naruto sintió que sus huesos vibraban y los pelos de su nuca hicieron un repentino intento de libertad. Sabiamente, se cayó. Oh, por el amor de Dios, mira, dijo Ahsoka mientras desenrollaba con cuidado las vendas alrededor de su estómago. Naruto hizo un ruido ahogado en el fondo de su garganta y se movió para detenerla, pero rápidamente se lo pensó mejor. Ahsoka había amenazado ocasionalmente con morderse los dedos cuando interfería en algo que ella estaba haciendo, y no quería probar si hoy era el día en que ella realmente demostraba que podía hacerlo. En cambio, observó, paralizado, como ella lentamente se quitaba las vendas y luego se quitaba el vendaje de bacta debajo de ellas, dejando al descubierto su estómago desnudo. Una nueva cicatriz en forma de estrella, de poco más de 10 centímetros de ancho, se extendía justo a la izquierda de su ombligo. El tejido rosa brillante contrastaba horriblemente con la piel naranja que lo rodeaba. Le horrorizó verlo, pero no podía apartar la mirada. Se lo dijo directamente a la cara, la evidencia de su fracaso, ¿y por qué Ahsoka no estaba enojada con él? Ahsoka, lo siento mucho, deja de disculparte, Naruto, dijo, y tomó su mano. No fue tu culpa y no fue tan grave. Estoy bien, ¿de acuerdo? Siéntelo tú mismo. Ella tomó su mano y la colocó sobre su estómago. Era cálida y sólida bajo su mano, y podía sentir la fuerza en ella pulsando bajo sus dedos. Ella jaleó un poco ante su toque, pero no dudó en arrastrar su mano hacia la cicatriz reciente. Para su sorpresa, se sintió, exactamente tan menor como ella había afirmado. A pesar de que se veía horrible, apenas podía sentir la diferencia entre su piel y el tejido cicatricial. Por lo poco que la cicatriz se elevaba sobre el área circundante, podía decir que la herida inicial no había sido muy profunda, más una quemadura superficial que cualquier otra cosa. Apoyó su mano contra su estómago por un segundo más, solo para asegurarse de que ella realmente estaba allí, viva y bien, antes de retirarse. Ver. Ella preguntó. Sus ojos habían perdido el fuego anterior y ahora parecían suplicarle que entendiera lo que estaba diciendo. Estoy bien. No me lastimaste. Me salvaste la vida. Todos hubiéramos muerto si no fuera por ti. Gracias, Naruto. Ella lo miró fijamente por un segundo, con una expresión ilegible en su rostro. No estaba seguro de lo que ella estaba pensando, pero ciertamente no esperaba lo que sucedió después. Ella se inclinó hacia él, como para susurrarle algo al oído, pensó. Sin embargo, en lugar de eso, sintió algo cálido y muy suave presionar contra su mejilla por un segundo. Cuando se apartó, sus rayas se habían oscurecido ligeramente, pero no dijo nada. Santo, me acaba de besar. Su cerebro se detuvo bruscamente ante ese pensamiento. Ella hizo. Ahsoka acaba de besarme. Naruto no podría haberse sorprendido más si a ella le hubieran crecido alas y hubiera tomado vuelo ante sus ojos. De hecho, dado algunos de los jutsu de clan más extraños de los que Hiraiya le había hablado, le habría parecido mucho menos impactante que Ahsoka besándolo. Aunque solo hubiera sido en la mejilla, ella lo había besado. Ella lo había besado. Él, no estaba seguro de cómo sentirse al respecto, de verdad. Se sintió bien, le proporcionó una parte traicionera de su cerebro. Tomó ese pensamiento y lo examinó con sospecha, antes de concluir que el beso, efectivamente, se había sentido agradable. Mejor que agradable, en realidad, pensó, su mente volviendo a la sensación de sus labios contra su mejilla. Excelente. Suave y griega. Guau. No. No voy allí. De ninguna manera Naruto no estaba dispuesto a permitirse pensar nada parecido sobre Ahsoka. Ella era su mejor amiga y eso era todo. Nada más. En realidad. Preguntó esa misma parte traidora de su cerebro. Nada más. De manera algo inquietante, Naruto descubrió que no tenía una respuesta para eso. Intentó utilizar el método adolescente de confianza, de ignorar el problema con la esperanza de que desapareciera, pero no funcionó. Finalmente, se le ocurrió solicitar la opinión de Ahsoka sobre por qué lo había besado. Entonces se le ocurrió que había estado sentado en silencio durante casi un minuto, con una, probablemente, expresión tonta en su rostro, y eso probablemente no era algo bueno. Eh, Ahsoka. Cállate, Naruto. Pero tú, cállate, Naruto. Una vez más, Naruto escuchó sabiamente y cerró la boca. Podría callarse. No tuvo ningún problema en no hablar de lo que acababa de pasar. En lo que a la mayoría de él, salvo por ese pequeño reincontraidor de su mente que seguía recordándole lo bien que se había sentido el beso, no abordarlo era la mejor solución posible. Ciertamente, era mejor que que le arrancaran los dedos de un mordisco. No sabía si todavía era una posibilidad, pero no estaba interesado en averiguarlo. Lo que sea que significara ese beso, si hubiera significado algo, podría esperar. Por ahora, tenía un amigo al que consolar y de quien consolarse. En lugar de eso, se reclinó contra las almohadas, cerró los ojos y trató de relajarse. Después de un momento, sintió el peso cálido, algo besudo, pero muy reconfortante de Ahsoka acurrucarse a su lado en su habitual abrazo. Ella se movió hasta sentirse cómoda, dándole dos rodillazos en el proceso. Naruto solo sonrió un poco y le rodeó los hombros con un brazo, acercándola a su costado y provocando un suspiro de satisfacción en ella. Ahora, más que nunca, empatizaba con su deseo todotano de cercanía y compañerismo. Después del estrés de las últimas horas, el simple hecho de tener a su mejor amigo, con codos afilados y todo, presionado a su lado, era un consuelo más allá de las palabras. Era una garantía de que él no estaba solo, que ella todavía estaba allí y que de alguna manera todavía lo aceptaba, incluso después de todo lo que había visto. El silencio, dorado y confortable, se prolongó entre ellos durante varios minutos. A otros les puede haber parecido incómodo que los dos estuvieran simplemente acostados juntos en la misma cama, sin decir nada. Sin embargo, en lo que respecta a Naruto, no era necesario decir nada más. Estaba perfectamente contento de quedarse allí y dejar que la presencia de su mejor amigo calmara el dolor de la muerte de vivir por un tiempo. No se quedó dormido exactamente, pero dejó escapar cualquier sentido del tiempo mientras caía en una especie de trance meditativo, animado por los vagos sentimientos de amistad y aceptación que podía sentir en Ahsoka. Finalmente, sintió que ella se movía a su lado y su cabeza abandonó su lugar anterior sobre su hombro. No pensó mucho en ello hasta que sintió sus dedos recorrer ligeramente las marcas en su mejilla. Incluso entonces, la sensación era agradable, aunque un poco distraída, hasta que escuchó su voz. Entonces, ¿bigotes, eh? ¿Eso es lo que has estado escondiendo debajo de tu máscara? ¿Qué? Su mano voló hasta su mandíbula y sintió la piel desnuda en lugar de la tela familiar de su máscara. Ah. Ah, y colmillos, supongo. La sonrisa de Ahsoka podría haber sido enmarcada y mostrada como una nueva definición estándar galáctica de la palabra traviesa. Mi mejor amigo ni siquiera me dijo que tiene colmillos. Eso es simplemente doloroso, Naruto. ¿Cómo diablos no me di cuenta de que mi máscara había desaparecido? Pensó, mirando desesperadamente a su alrededor para ver si alguien había dejado alguno cerca. Pernos desintegradores. Ella nunca dejará pasar esto. Para su alivio, rápidamente vio un trozo familiar de tela azul oscuro clavado debajo de su sable láser. No lo había notado antes, probablemente porque todavía estaba muy desorientado. Haciendo caso omiso de las risas de Ahsoka, se abalanzó sobre la cama, lo agarró y se lo puso. La suave tela se sentía reconfortante contra su piel, una conexión con su antiguo hogar y un recordatorio de la fe que Kakashi había depositado en él. Naruto se preguntó qué habría dicho su ex líder de equipo si pudiera verlo ahora. G, probablemente simplemente suspiraría y me daría una tarjeta o algo así, el bastardo vago, pensó Naruto, la imagen provocó una breve sonrisa en sus labios antes de recuperar la sobriedad. Él confió en mí para llevar sus lecciones conmigo al mundo. ¿Le fallé yo también? Antes de que pudiera reflexionar demasiado sobre sus pensamientos, Ahsoka llamó su atención golpeándolo, repetidamente, en un costado de su cabeza. No puedo creer que eso sea lo que has estado escondiendo ahí todos estos años. Sí, bueno, créelo. Y no se lo digas a la gente, ¿vale? Es divertido que todos intenten adivinar cómo luzco. Ahsoka resopló. ¿Estás bromeando? Después de todas esas veces que traté de echar un vistazo ahí abajo. Demonios, Viiri y yo, ella se interrumpió de repente, la risa desapareció de sus ojos. Naruto tragó pesadamente ante el repentino nudo en su garganta y tuvo que apartar la mirada por un momento mientras su visión se nublaba. Cuando miró hacia atrás, vio a Ahsoka frotándose los ojos, con el dorso de la mano claramente mojado. Ella respiró hondo y toda su postura pareció encerrarse en sí misma, como una hoja que se curva bajo el sol. Le pareció oírla susurrar algo, pero era tan suave que ni siquiera su oído mejorado pudo distinguirlo. ¿Soka? Preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lo último que necesitaba era que él se derrumbara como lo había hecho antes. Ella simplemente, realmente se ha ido, ¿no? Quiero decir, la vi después de todo, pero ahora me doy cuenta. Ella realmente se ha ido. Sus hombros temblaron y, para su sorpresa, Naruto sintió una abrumadora sensación de culpa proveniente de ella, incluso con su muda empatía. Traté de luchar contra Aura, soy Ozo, te prometo que lo hice. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero ella me venció. Naruto, lo siento mucho. Es mi culpa. Debería haber sido mejor. Debería haber, oye, eso no es cierto, dijo, abrazándola. Su forma más pequeña se estremeció contra la de él, incluso cuando claramente intentó amortiguar sus sollozos. No es tu culpa. Hiciste todo lo que pudiste. Yo, Naruto se detuvo. Había estado a punto de decir lo siento y decirle que había sido culpa suya que Vir muriera, hasta que el resto de lo que acababa de decir lo atrapó. Ella hizo todo lo que pudo. Eso es exactamente lo que me dijeron. Hiraiya y Mace tocó su máscara. Y es exactamente lo que Kakashi-sensei también me habría dicho. Estrellas, ojalá fuera tan fácil creerles por primera vez desde que despertó, Naruto recordó activamente los eventos que condujeron a la muerte de vivir. Le dolió amargamente, pero se obligó a hacerlo de todos modos. Una y otra vez, repitió los acontecimientos en su mente, y una y otra vez, no pudo ver otra manera. No importa cómo lo mirara, no podía haber nada que pudiera haber cambiado o hecho mejor para evitar el asesinato de su hermana. Si no voy a culpar a Ahsoka por la muerte de Vir, tampoco puedo culparme a mí mismo. Ya es demasiado tarde para cambiar algo. Solo tengo que encontrar alguna manera de aceptar eso. Eso no quiere decir que doliera menos. Nada había cambiado. Vir todavía estaba muerto. Aún así había roto su promesa y había usado el poder del Kyuubi. Incluso si Ahsoka lo hubiera perdonado por eso, todavía no estaba ni cerca de perdonarse a sí mismo. Sinceramente, no sabía si todavía podía llamarse Hedy. Todos esos problemas todavía lo desgarraban, pero eran problemas para el futuro. El futuro cercano, tal vez, pero ciertamente el futuro. Ahora, lo que le preocupaba era hacer lo que pudiera para consolar a su mejor amigo, quien lloraba en sus brazos. Le molestaba en un nivel profundo e indefinible ver a Ahsoka tan angustiada. Normalmente ella era tal fuente de energía, pasión y fuerza que verla llorar era difícil de entender. Entonces, con una facilidad nacida de la experiencia, dejó a un lado su propio dolor y se concentró en ayudar a otra persona. No es tu culpa, repitió. No es culpa de nadie más que de Ahuray de quien la mató. ¿Me entiendes? Ella se echó hacia atrás y lo miró, dejando una gran mancha húmeda en el frente de su camisa. Su rostro, si era honesto, era un desastre. Tenía manchas, los ojos enrojecidos e inyectados en sangre, y un poco de moco le goteaba de la nariz. Sus rayas se habían descolorido a un color pizarra opaco y huellas de lágrimas estropeaban sus mejillas. Sin embargo, ella sollozó una vez, se secó las lágrimas de los ojos y asintió con la cabeza. Traté de culparme antes, dijo Naruto. No sabía exactamente hacia dónde se dirigían sus pensamientos, pero las palabras le llegaban a raudales y se sentía incapaz de detenerlas. Todavía quiero decirme a mí mismo que todo fue culpa mía. Que si hubiera sido más rápido, si hubiera sido mejor, tal vez nada de esto hubiera sucedido. Los ojos de Ahsoka se abrieron y sacudió la cabeza. Ella podría haber dicho algo, pero Naruto ya estaba en racha y no se atrevió a detenerse. No creía que tendría la fuerza emocional para empezar de nuevo si dejaba de hablar ahora. Quiero que me prometas que no te culparás por la muerte de vivir. Haz eso y yo te prometo hacer lo mismo, ¿de acuerdo? No voy a darme la vuelta y dejar que Aura y ese monstruo que ella contrató venzan. Yo, y tampoco voy a dejar que tú hagas eso. ¿Trato? Una vez más, Ahsoka asintió. Trato hecho, dijo con voz llorosa. Aunque todavía duele. Naruto la abrazó de nuevo, uno que ella le devolvió con entusiasmo. Lo sé. Pero estoy aquí para ti. Estoy aquí y no iré a ninguna parte. No importa cuántas veces intentes apuñalarme con tus codos huesudos. Ahsoka resopló contra él, un sonido a medio camino entre una tos y un hipo. No fue una risa, en realidad, pero estuvo lo suficientemente cerca por el momento. Él sonrió al escucharlo, y sonrió aún más cuando ella intencionadamente le clavó dicho codo huesudo directamente en el estómago. Ninguno de los dos dijo nada más, en lugar de eso permitieron que un recompensa, confortante silencio cayera sobre la habitación. Lentamente, Naruto escuchó la respiración de Ahsoka facilitarse y ralentizarse desde sus sollozos estremecedores anteriores hacia la suave respiración del sueño. Antes de darse cuenta de que se estaba quedando dormido, se unió a ella en el país de los sueños.